Claro, era obvio, era obvio. Ahora que se murió el otro enfermo, hijo de puta, no tiene ningún motivo para estar separado. Se va a volver con Francesa y Copioli a la mierda, otra cosa. ¿Podés parar un poquito con el latiguito? No puedo parar con ningún látigo, ya me lo veo venir, ya me lo veo venir sentado con esos ojos de perro triste y diciéndome Mirá, Copioli, vos sos muy importante para mí, sos una mina de fierro, pero Francesa es el amor de mi vida, ella me entiende, me complementa, me entiendes. ¡Vamos a la mierda! Bueno, basta, 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 ¿puedo esperar un poco al trabajar que nos van a la cara pedo? Estoy leyendo la revista. Ok, voy a conectar con el trabajo, olvidarme del Edesma, por un rato. No, ¿qué pasó? Hay un mail, hay un mail del Edesma, no se lo anima, no se anima a decírmelo a la cara, entiendes, y me manda un triste y frío mail, mirá. A ver, perdoname que te lo diga así, es que me cuesta mucho hablar. Hablarlo sin H, pon el animal, mirá vos, pero hay algo muy importante que tengo que decirte, ahí está. Ahí me lo dice, ahí me deja. No sé cómo decírtelo, pero lo que le hiciste a Gaby está muy mal. Yo no puedo estar con una mina como vos, te dejo. ¿Eso me lo mandaste vos? ¿Eso me lo mandaste vos? ¿Me lo mandaste vos? ¿Viste qué feo? ¿Viste cómo se supe? Yo tenía que darme cuenta cuando veo hablar sin H, animal. ¿Qué? ¿Viste qué feo, no? Qué feo, qué feo, sí. Hoy no era un día para venganza. Sí, bueno. No, la venganza es el placer de los doce. ¿Qué doce? Apóstoles. Dios, es animal. Está bien, tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila.